Buenas tardes a todos los seguidores de la página de Serafín y de la página de Coavoli Durán. Nos encontramos con el abogado Franklin Muriles, que en el día de hoy nos va a responder ciertas dudas que tenemos acerca de Coavoli. Buenas tardes abogados, ¿cómo se siente? Y primero un saludo para las páginas de Coavoli Durán, Coavoli del barrio y de Serafín. Muchas gracias, sean bienvenidos aquí a mi trabajo, a la oficina jurídica. Es un grato honor tenerlo aquí. Sigo un saludo para su canal de Roentín y que muchos beneficios dan a la gente, al pueblo, ese lindo que ama el Coavoli. Un buen saludo y sigan con el mismo entusiasmo y el éxito. Abogados, sin más que decir, vamos a arrancar. La primera pregunta que le tengo es, ¿qué diferencia usted encuentra entre el volei de la sierra y el volei de la costa? Porque yo he subido varios videos que se han hecho un poco virales y la gente le ha encamado cosas al volei de la costa. ¿Qué opino? ¿Te agarran o no agarran? Sí, efectivamente, en el transcurso que yo juego volei del año 85, que si más o no recuerdo, siempre el volei de la sierra ha sido, digamos, literalmente más bonito, más exquisito. Que juegan con las palmas, no agarran, etc. Entonces, ha sido, digamos, un juego más bonito. Además que ya se juega, siempre se han jugado 15 puntos por 0. A diferencia de la costa que se agarra más, entonces, esa es la diferencia. Pero, el deporte es uno solo y ese deporte hace la unión. Pero, en sí, dice, el volei de la sierra se juega más chévere, más chévere, ya, sin agarrar, con diferencia de la costa. Pero, Fernando, ya tocando este tema del volei, ya es un tema reconocido que casi todo el Ecuador se juega, es el segundo deporte más practicado en el Ecuador. Pero, ¿por qué cree usted que no tiene el mismo apoyo que el fútbol, en el sentido de que no hay tantas escuelas de formación desde pequeños como la Universidad de Ecuador? Sí, no tiene la misma acogida o no tiene la misma formación, digamos, porque el fútbol empezó muchos años antes que el deporte, el deporte y después. No tenía mucha acogida, sinceramente, yo creo, con el parecer, que no ha habido esa unión entre todos los grandes jugadores de antaño y ahora. Pero sé que ahora hay, en Quito, hay personas que están, yo creo que sea federado, federado para que tengan más apatía y así que los nuevos jugadores y los actuales también tengan un proveedor mejor en este deporte. Abogado, en la actualidad, ¿qué jugador usted cree que es el top ahorita? Que en estos momentos es el mejor jugador en chequeo o en pegada, en lo que usted vea. Bueno, casi yo no sigo las páginas de jugadores en las que me entero y de repente veo, ¿no? Pero para mí el mejor jugador que todavía sigue siendo es Fusil. No lo conozco en persona más que por YouTube, por video, ¿no? Él para mí es un grande, tal como fue los grandes jugadores como Duvalmina, Su Tiempo, ¿verdad? Soto. Un saludo a toda esa gente. Bueno, el jugador más técnico, chequeador que yo he conocido en esta época, me parece y creo que es mi gran amigo Emersoniola. Uno de los grandes chequeadores y técnico campeón. Que sé que está al 27 de julio y va a reiniciar su juego, pero al cabo le acabo a salir. También hay muchos jugadores. También mi alumno Daniel Baiza, Brinca Brina, también es un buen jugador técnico y chequeador. Y muchos más porque ahorita, no me acuerdo los nombres, pero hay muchos jugadores técnicos porque la técnica es muy importante y muy bonita en el boli. La gente quiere ver técnicas y chequeos y también ganchos, de todo en una sola. En los personales de abogados, ya tocando unas preguntas personales. ¿En qué año fue su apogeo en el ecuaboli? ¿Qué año fueron sus momentos más duros, en los que eran más fuertes? ¿Qué sabía eso con este jugador? Bueno, no empecé, me acuerdo, a jugar en el año 85, cuando estaban las pelotas esas de caos, que ni quien daba un cabito. Yo empecé de cero en Durán, después del año 90, 95, empecé a juntarme con los buenos jugadores de Coabolo y Durán. Entre ellos, los que van a nombrar Juan, Salud, Alacrilla, Alacrilla, Zapatón, Manuel Luna, El Chino, Mosquera, Professor Mesa, El Muco, Iván Cisneros, entre otros. Porque muchos jugadores ahí, por goles también, un volador, un gran volador, un gran volador, pan blanco, etcétera, etcétera. Robert Robert, Wimper, bueno. Yo no fui élite como los grandes élites de ahora, ni élite como el Balmina, mi respeto, ni Soto, pero sí me enfrenté a buenos jugadores, y aquí lo voy a decir, en su tiempo a patas largas, cuando empezó año 2000, a la cigüeña. Braulio, mi gran amigo, y también, una vez, también, me enfrenté a mi estimado Rodolfo Solísmo, que no lo conocía. Era campeón. También a Balmina, me daba dos manos, etcétera, etcétera. Y si tuve un juego medio, no fui el grande, pero eso valió de mucha experiencia para sacar a buenos jugadores, para tener una buena experiencia con grandes colocadores que yo he colocado. También volaba, y eso me ha traído también a enseñarles las técnicas y las buenas costumbres a los nuevos jugadores que ahora tengo como alumno, digamos, así. Abogado, sabemos que usted recorre varias canchas, de Durán y de Guayaquil, de todos lados, por así decirlo. Sabemos que también usted recruta, por así decirlo, jugadores que recién están empezando y los entrena. ¿Qué es lo que usted ve en el muchacho para decirle, oye, vente para llevarte a las canchas y que te entrenes más y subas de nivel? No, y yo no recruto. Lo que pasa es que, escuchen, está ahí. Y los jóvenes saben de que uno ha sacado un jugador bueno, digamosle a Montalvo, a la Berta, de Unibon. Entonces ellos quieren aprender y te hacen preguntas, tal es el caso de muchos jugadores. Entonces ellos me llaman o en el boli, en la cancha, conversamos, dicen, abogado, quiero aprender allá. Entonces hay esto, esto. O sea, me gusta diseñar. Entonces me gusta diseñar y no tengo el tiempo para ponerlo de escuela, pero sí les digo, hay esto, hay esto, tal y cual como aprendí, han aprendido todo. Especialmente Erick, Daniel White, Saber Cabrinha, Johnny Bone, etc. de La Berta y muchos más jugadores. Ellos no reclutan, como digo, sino que me piden consejos, a veces hasta por videos. Y les enseño, a veces cuando tengo tiempo, que usted también ha filmado, les hago la práctica, les enseño técnicas, chequeo y bloqueo. Y todo lo que uno aprende durante 40 años de experiencia. Entonces, me gusta enseñar y sé cómo enseñar y sé cómo un jugador puede ser bueno. Y conozco al jugador que tiene carisma cuando salta, cuando se ve, yo le digo, ese jugador va a ser bueno, ese jugador tiene carisma. Y la carisma, y para ser un buen jugador, tiene que tener corazón, hay que aprender pensamientos y tener fe en él mismo. Ya que toque el tema de Brinca Brinca, abogado, ya sabemos que es su pupilo, él, un gran jugador ya, élite en estos momentos. Cuando usted lo conoció a él en sus inicios, ¿él ya jugaba al coa volley o recién empezaba cuando usted lo conoció? Más o menos, él trabajaba conmigo hace unos 10 años, más o menos. Sí jugaba poquito, entonces, me acompañó, le invité a que me huela o que me siente, me aparece, y ahí poco a poco fui aprendiendo. Entonces, él quería aprender, y las palabras que le digo, siempre un jugador, ¿quieres ser bueno? Sí. ¿Quieres ser famoso? Sí. Vamos adelante. Entonces, él dijo que sí, tres veces, y aprendió. En ese tiempo él también jugaba un poco más. Más o menos, era lo que así como de Robinson, morita, como de mi estimado amigo Pulmón. Así que, más o menos, sí, entonces ya aprendió todo, porque el que se junta con bueno, bueno es, el que anda con sabio, sabio será. Y eso tengo yo en mi mente. Y le intuí de todo mi juego, de toda mi artimaña, de todas las técnicas, el chequeo, el salto, y siempre, siempre le dije a Daniel Weinsa, nunca más, la honestidad, la humildad, juega lo que haya, juega de 5, 10, 15, 100, para mí, en los mismos jugadores de un dólar que de 100 dólares, de 100 dólares que de 200 dólares es lo mismo. Aquí viene el juego, el ánimo de jugar, y el ánimo de que la gente te vea, de que tú eres un buen jugador. ¿Por qué cree usted que Brinca Brinca no ha participado todavía en Copa Tenerla? ¿Qué le hace falta? No le hace falta nada. Me parece que él me dijo que él me ha pasado de participar, pero no pudo por equipos internacionales, ya eso, pero creo que sí debería participar, y lo impulgo que participe. ¿Y usted cree que le iría bien? Sí le iría bien, porque es un buen colocador, tiene técnicas, tiene todo. Es un chico que tiene todas las condiciones de jugadores, y reúne todos los requisitos para que ya esté en ese evento. Lo ha demostrado en el nacional. No necesita más, más que decirlo. Ya que ha tocado usted el tema del amarre, abogado, ya tratando las últimas preguntas también. ¿Usted cree que... ¿Qué opina mejor, mejor dicho, acerca de los amarre? ¿Cree que usted, el jugador, pierde credibilidad al amarrarse? ¿Ya no le creen? ¿Qué puede comentarnos acerca de eso? Mire, eso se aprende, es subir desde la casa, la honestidad, la humildad y la lealtad. Hacer eso ahí, yo creo que no es de ser humano, y eso es de ser desleal. Antes, amarrar a las personas, a los amigos, a los que les van a apoyar, baja la credibilidad. Y siempre lo he hecho de llamar a mi, a los pupilos, a los alumnos que les he enseñado, o que me siguen. No amarre. Y así antes, un favor todo, no lloría. O sea, creo que antes no había eso ahí. Antes jugábamos 3-3 y todos saltaban, y no sabía que era amarre. Ahora estoy aquí. Pero eso lleva a graves consecuencias a veces. Imaginemos que después de 1000, 2000, 3000, 5000 dólares, y sepa que se presenta marrón, hasta le puede pasar algo malo, ¿verdad? Recomiendo que sea leal, el jugador tiene que ser leal, humilde. Así como empieza aprendiendo, así tiene que terminar su fin de... Porque algún día va a terminar de jugar, ya sea lesionado, debido a todo. Pero tiene que ser leal, injusto y humilde, y de corazón. Bueno, abogado, muchas gracias, esta ha sido la entrevista con el abogado Franklin O'Gilés, en sus tiempos conocido como Pescadito, en su trayectoria de Coagoli. Gracias abogado por estas dudas que nos ha despejado. Despídase del público de Coagoli Durán, de Coagoli El Barrio, de la página también de Serafí, y un mensaje ahí para hablarlo con. Sí, gracias por la entrevista, un saludo a usted, a su página, y que le vaya bien, una recomendación para toda la gente del ecuagoli, los que quieran aprender, que es una buena disciplina. Es una buena disciplina, siempre llevándola en alto, y que no amarren y que sigan adelante, y siempre vayan aprendiendo a los mejores jugadores, la técnica, el chequeo y todo, y sean humildes. Y que si quieren superar, si quieren ser grandes jugadores, tienen que buscar un gran maestro, un gran profesor. Ustedes sabrán quién es. Gracias, muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Un saludo a toda esa gente del Ecuador, de la vieja guardia, a toditos mis amigos, a los nuevos y a los viejos. Gracias.